Hola amigos, Alex y que una vez más con ustedes, hoy les quiero platicar del pánico que se ha sembrado aquí en California, donde uno ya no puede ir a las tiendas porque la mera verdad son una línea bastante grande, el pánico se ha incrementado a todas las personas, le ha pegado a todas las personas, hay gente que se ha peleado por el agua, que no hay agua, por el papel de baño, que tampoco hay mucho papel, yo lo que no entiendo es que, porque pelea por el agua, el agua no está contaminada, el agua de la llave, los expertos han dicho que sirve para tomar, pero la gente no entiende eso, ya saben que el miedo es muy contagioso y cuando a uno le paga miedo pues, pues que uno puede hacer, yo no digo que no, que no este, no tomen sus precauciones, está bien tomar sus precauciones, este, comprar algo en caso de necesidad, pero lo más este, más común, que viene siendo pues, como pastas, este, comida enlatada, en caso de que hagamos una cuarentena en la casa, que yo lo veo muy difícil, eso sí, tomar buenas precauciones, pero el pánico, este, está aquí en California muy, muy, muy duro, este, las tiendas como les dije, colas bien largas, los, los, los de esos donde ponen la comida están muy vacías, ahorita vamos a ir adentro, estamos en una de las tiendas más grandes aquí en California, para que ustedes puedan dar, este, una, una idea y puedan mirar lo que está sucediendo acá en California. Otra cosa que me gustaría agregar es que no entiendo por qué la gente se enfoca tanto en comprar este rollo de papel, químicos para desinfectar, este, con eso la gente no sobrevive, no sobrevive, este, lo más normal es que se queden en la casa y saliendo, y no saliendo de su casa, pues es imposible que se infecten, para mí lo más, lo más es, pues es la comida básica, que viene siendo frijoles, arroz, este, no sé, algunas tosadas para que no se lleguen a perder allí, y así la gente pueda sobrevivir unos cuantos días, y obviamente el agua es muy dispensable, eso sí, pero como les dije antes, los expertos dicen que el agua de la llave se puede tomar y es muy saludable. Ahora en la mañana, este, estuve escuchando a una, la verdad no puse mucha atención, pero una señora dijo que, que tomando agua cada treinta minutos, a uno no le pega el virus, el coronavirus, el coronavirus, que porque se encuba en la garganta, y dura treinta, treinta minutos para que baja los jugos gástricos, y ahí obviamente pues no sé si se elimina o no sé qué pasa con el virus, como les dije antes, no cuesta mucho intentarlo, si usted puede intentarlo o quiere intentarlo, recuerde que son cada treinta minutos, este, eso lo escuché en la mañana, hoy, es verdad, es mito, es lo, la mera verdad no sé, pero, pero, la mera verdad, no sé, no sé, no sé si eso es verdad, eso es mentira, lo que, para mí la lógica es como, entonces, por qué los expertos dicen que deben de lavarse las manos con agua y jamón, si usted toca el virus, obviamente quedan las manos, y ya están en la garganta, me imagino que el agua, pues, es lo mismo, no hace efecto, pero cada quien con sus cosas, si usted quiere probarlo, adelante, este, no cuesta nada, recuerde que escuché que eran treinta minutos cada treinta, baja los jugos gástricos, y ahí, obviamente, pues, no sé si se elimina o no sé qué pasa con el virus, como les dije antes, no cuesta mucho intentarlo, vamos adelante, vamos para las tiendas y, este, y a averiguar cómo están las comidas, a ver si nos toca, por lo menos, comprar algo de comida, ya que, obviamente, el pánico se podrá de California y ya no encontramos nada, vamos para allá. Como pueden ver, esto, en lo normal estaba súper lleno, ahora, como pueden mirar, está todo muy vacío, la mera verdad, no entiendo, no entiendo por qué la gente entra en pánico, está bien que se puedan, uno, preocupar y tomar precauciones, pero, no sé, ustedes, díganme, miren esto, esto es, esto, es algo, algo de otro mundo, la gente está compre y compre y compre, y, pues, preparándose para esto del coronavirus, este, ahora, las colas, como les dije anteriormente, son muy, muy largas, y, normalmente, cuando uno iba a la tienda por unos cinco minutos, ahora ya son dos, tres horas de espera, y, cuando a uno le toca su turno, pues, obviamente, no encuentra nada, así que la gente se tiene que levantar temprano, esperar, esperar afuera unas, una hora, cuarenta y cinco minutos para que abran, y, así, pues, agarrar algo de víveres, este, lo más importante que la gente está preocupada es en agarrar papel higiénico, no entiendo, la mera verdad, no entiendo que eso a la gente les preocupe tanto, deberían de preocuparse por otras cosas, miren, Ariki, como, por ejemplo, estos, todos, estos shelves, se encuentran muy vacíos, normalmente, como les dije anteriormente, esto estaba lleno, lleno de todo, y una cosa que también les quiero decir, aparte de que están mirando esto, que está todo vacío, es que los precios, wow, los precios subieron casi el triple, la gente, este, no la gente, pero los dueños de las tiendas se están aprovechando de esta crisis, y subieron los, los precios, los subieron muy, muy, muy altos, es una cosa que no entiendo también, porque, este, con una crisis así, los dueños de estas tiendas enormes, no quiero decir nombre de las tiendas, pero, son enormes, y, este, y, pues, les interesa poco, siguen subiendo los precios, cuando una bolsa de frijol costaba, que unos treinta dólares por unos veinticinco kilos, ahora está al doble, como sesenta, sesenta y cinco dólares, y, pues, como pueden ver, aquí el que llegue primero, pues, el que se lleva las demás cosas, agua, papel higiénico, es lo que más, ahorita, la gente está agarrando, por eso, yo les quiero pedir, pues, que tengan, este, poquita conciencia con la demás gente, que nomás se lleven lo necesario, y, pues, dejen a la demás gente, que también, este, viene acá a la tienda, y, pues, también ellos agarren algo, wow, me sorprende, pueden mirar, amigos, como pudieron mirar, casi no hay nada en las tiendas, es imposible conseguir algo, con eso de, de, del pánico, como les dije, no, no entiendo por qué, si hay tantos virus, que a la humanidad afectan, nada más se están enfocando en este virus, este, la influenza, que es, es otro virus, es más, este, más mortal, que este virus, pero, así son las cosas, cuando a uno le da el pánico, cuando a uno le pega eso, pues, es muy difícil de, de que se salgan de eso. Otra cosa que me sorprendió, aquí en California, es que cerraron las escuelas, por dos semanas, el motivo de que las cerraron, no es por el, si es por el virus, pero la cerraron, porque van a desinfectar todos los salones, todas las misas, y todo eso, para desinfectar, así que los niños no, no les pegue, pues, el virus, eso es una, buena señal de aquí, del gobierno de California, y otra cosa que, las escuelas están dando, es a las familias que no tienen, o no pueden ir a comprar comida, ellos les están dando comida, a todos los estudiantes, este, nada más que los papás tienen que ir a la escuela, a levantar, a levantar la comida, y en otras ciudades, las mismas escuelas, se las están llevando, a sus propias casas, para que no salgan, y recuerde, amigo, que la mejor opción, para evitar, y este, combatir a este virus, es quedándose en la casa, y manteniendo todo, pues, las manos limpias, ya que si usted no sale, es imposible que se infecte, amigos, no les digo hasta siempre, sin su pronto que es, amigo, Alex Rica.